Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal. Ahora me encuentro con el arquitecto Alberto Risco, quien es director de Cultura. Vamos a conversar sobre un tema bastante preocupante. Nuestra cultura está siendo afectada por personas que no tienen ningún miramiento en protegerla. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Lamentablemente es una noticia que no es grata darla, pero se está haciendo un mal uso, y no solo un uso, sino un prejuicio muy grande a nuestra cultura, a nuestra historia, ¿verdad? Sí, de alguna manera Lambayeque es un lugar privilegiado por la cantidad de patrimonio prehispánico que se tiene. Algunos muy importantes y otros menos importantes, pero los tenemos por todos lados. Uno patea una piedra, levanta una duna y se encuentran allí restos. Y lo que se tiene es que Lambayeque, siquiera o no, en los últimos años ha tenido un cierto crecimiento económico, que lo hace interesante como para migrar de las partes de la sierra y de la selva. Y asimismo también hay una expansión agrícola. Entonces, tenemos expansión urbana y expansión agrícola. Entonces, esto llevado al hecho de que no se está programando muy bien, que no hay un ordenamiento, ha hecho de que las personas no tengan ningún miramiento y atenten contra nuestro patrimonio. Claro, habría que mencionar dos cosas. También es cierto que ha habido, por limitación de recursos, en las décadas pasadas, no se ha hecho la debida señalización y demarcación de los principales complejos. No se puede hacer de todos. Se calcula que hay entre... no hay un inventario terminado, pero tomando todo Lambayeque, se estima que hay alrededor de 10.000 o algo más de sitios arqueológicos importantes. Declarados monumentos, solamente hay 527. Y debidamente saneados, señalizados, hay apenas unos 17. Pero, al margen de que, de repente, no se pueda dar cobertura, por el hecho mismo de las extensiones que son, por el hecho mismo de este tema presupuestal, me imagino que también afecta un poco a ello, está un poco también la cuestión cívica, ¿no? De la identidad. De que las personas no entiendan o no quieran entender, porque me imagino que la mayoría de la escuela o conoce, o por sentido común, sabe perfectamente que un resto arqueológico, una zona que ha sido parte de nuestra historia, merece todo el respeto, ¿no? Es un poco también una cuestión de actitud. Sí, así es. Han habido grandes empresas agroindustriales y también empresas urbanizadoras que hacen expansión urbana, que sencillamente han arrastrado a unas huacas en ese momento. Y también tenemos el trabajo de hormigas que hacen los pobladores, que en su afán de expandir o su casita o su chacra, no ven o quieren no ver la importancia que tienen esos restos, ¿no? El problema, lamentablemente, no es endémico, no es solamente aquí, eso se da en muchas partes de nuestro país. Sí, sí, sí. Incluso como ha saltado en la prensa en los últimos tiempos, una actividad tan importante como fue el Dakar en Nazca, en la zona sur, afectó muchos restos prehispánicos, ¿no? O sea, de muchas maneras se puede afectar el patrimonio. Ante este panorama, el área de cultura, ¿qué está realizando? Sí, se están realizando varias acciones. Está el Frente de Defensa Legal, que es, ante una afectación al patrimonio, es denunciar quiénes son los infractores. Está también el hecho de hacer el saneamiento físico-legal completo, que es no solamente escribirlo en su NARP, sino también que tenga el perímetro marcado por hitos y letreros. Porque, aunque parezca gracioso, todo el mundo sabe lo que es una huaca, todo el mundo sabe que es una pirámide prehispánica como da hoy, pero cuando algunos infractores son llamados a declarar en la Fiscalía, dicen que no sabían que eso era un monumento, ¿no? Entonces, como dicen que no hay hitos y no hay paneles, la ley los ampara. Lamentablemente, justamente usted ha dicho una palabra clave, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, porque muchos de estos casos, ellos excusan, uno, en que no estaba delimitado, dos, también van con argucias legales, acciones de amparo, para poder seguir trabajando mientras se resuelve el tema, pero siguen destruyendo. Así es. Acá en Lambayeque, el Ministerio de Cultura tiene dos unidades, que una es la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, de la cual soy director, y la otra es la Unidad Ejecutora Nailán, número 005. La Unidad Ejecutora Nailán es la que ha sido equipada con una tecnología de punta realmente envidiable, que son drones, que son aparatos, que helicópteros pequeños que vuelan y hacen una filmación y fotografías que permiten hacer mapas bastante rápido. Tiene georradares, está implementada para hacer justamente este saneamiento, y lo está haciendo. En toda la época que ha tenido el INC de existencia, se han saneado algo así como siete monumentos, y en poco menos de dos años, la Unidad Ejecutora ha logrado sanear diez más. O sea, tenemos 30 años, siete monumentos, tenemos dos años, diez monumentos más. O sea, lo cual nos da una visión positiva de que esta señalización va a ir avanzando, va a ir avanzando. Y lo otro es también que estamos desde la DDC coordinando algunas actividades de sensibilización para que, sobre todo, la gente joven coja cariño a lo que es lo suyo, la identidad. A eso iba, ¿no? Porque hay dos aristas acá, una en la parte empresarial, como usted decía, por el tema inmobiliario, y las personas mismas que son los vecinos de estos lugares que deberían ser los primeros llamados a cuidar sus restos. Es muy probable también que el hecho de que sean migrantes como que no entiendan o no asimile muy bien el tema de lo que es el patrimonio. Pero incluso gente que ha nacido en la Mayeque también, también de Preda. Pensamos que trabajar con los niños es una buena idea. Para eso, por ejemplo, en días pasados, acá también en este foro, en otro programa, nos han invitado para dar a conocer el lanzamiento del concurso de la tercera, el tercer concurso de la canción escolar la mayicana con el fin de acercar más a los niños en edad a nivel primario, a nivel secundario para que participen. No es la única actividad de sensibilización que vamos a hacer. Vamos a lanzar más para acercar así a la población a lo que es su patrimonio. cuando hablamos de esta afectación debemos también sacar en cuenta que hay dos ámbitos, el cuantitativo y el cualitativo. ¿Cómo ustedes ven esta afectación? ¿Cuánto es que afecta esta depredación? A veces es mucho escándalo y no hay nada y hay veces que sí es lamentable el saqueo y a veces no sale a la prensa y es invaluable lo que se pierde. Por ejemplo, hace poco ha habido una afectación en Huacabraba que queda en Patapó, un complejo que es monumento, que es declarado monumento, que está señalizado, que tiene sus letreros, pero que hay gente que aún así se mete a querer sembrar. Entonces, ¿por qué es eso? Cada lugar tiene su pequeña historia, tiene su pequeña historia, pero el asunto es de que en sí se han metido a arar sobre una zona que ha sido sembrío de caña, que la empresa agrícola ha cedido al Ministerio de Cultura para que sea parte del complejo, pero ha sido cultivo de caña desde tiempos inmemoriales y algunos se resisten a la idea de entregar esa parte y siguen arando ahí. Eso, si alguna vez hubo algo, hace tal vez 100 años que ya no hay nada, sin embargo, cierta prensa con nuestra propia información de que no ha pasado gran cosa, de que hay que proteger sí la huaca porque la humedad de los cultivos la van a malograr, pero en sí no han malogrado nada, no había una afectación, pero sin embargo, han tergiversado en la noticia y hacen un escándalo sobre algo que en realidad no ha ocurrido destrucción alguna. Qué bueno que a pesar de todo el problema no haya sido la afectación tan grande en todo caso. En otros casos lamentablemente sí han habido pérdidas importantes. El caso del chorro, por ejemplo, es un complejo que ya tiene más de 30 o 40 años que está siendo lentamente invadido y esperamos articular acciones de que lo que no se ha hecho antes ahora sí se puede hacer para protegerlo, pero lo cierto es que ahorita está invadido. Muy bien, arquitecto, esperamos que se pueda articular tanto la autoridad como nosotros mismos como ciudadanos, las empresas, también apoyar para poder solventar estos trabajos que se están haciendo y sobre todo cuidar lo nuestro que no solamente es de ahora sino de mucho tiempo y que representa nuestra historia. Bien, hacemos una pausa comercial, no se muevan, regresamos con más aquí en Agenda Semanal.